¿Qué pasaría si Reiner pudiera volver al pasado? Muy bien, todo iniciaría cuando Reiner tiene la escopeta en la boca, entonces dispara el gatillo Y entonces Reiner despierta ¿Marcel? ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla y en ella morías Entonces Reiner recuerda todo lo que va a pasar y rápidamente se muerde, se convierte en titán Y justo ahí sale Ymir, Reiner la ataca y la mata Marcel le dice, wow, Reiner, ¿cómo hiciste eso? Reiner le dice, instinto Bueno, vámonos Con Marcel llegan a Shingang China Y ahí Reiner le dice, espera, espera ¿Qué? No lo destruyas ¿Por qué? Lo que estamos buscando se encuentra aquí, créanme Así que Reiner baja en titán de la muralla Y empieza a hacer un caos, destruyendo todo Incluyendo las casas Empieza a destruir las casas Sabe que ahí debe estar la casa de Eren y seguramente el padre de Eren es quien le entregó su poder titán Así que Ahí cuando estaba cerca de destruir la casa de Eren Grisha llega a Arbe que se dirige a su casa Entonces se convierte en titán Y choca con Reiner Entonces Reiner empieza a pelear contra Grisha Marcel ve a lo lejos y dice, bye, es cierto, tengo que ayudarlo Así que entre Marcel y Reiner Ganan a Grisha y se lo llevan Secuestran a Grisha Al salir, Eren entra al distrito Y ve como un titán Como el titán mandíbula escala el muro Y se lleva a su padre Después de todo esto De Marcel le dice Reiner, ¿Cómo supiste eso? Reiner dice, superstición Así que llegan a Marley Revelan lo que ocurrió Y el titán de Grisha es entregado a Porco Ya que se reveló que Grisha no tiene la coordenada Así que tendrán que volver El jefe de guerra Ahora Seke nomás No jefe de guerra Planea atacar la isla en 5 años Seke se entera de la muerte de su padre Y piensa que el plan falló Mientras que en las murallas Eren escucha de parte de su madre Que eso es lo que pasa A los que se unen al cuerpo de exploración Así que Eren no se unió al cuerpo de explosión Pasaron 5 años En las murallas Jan quedó en primer lugar Marco en segundo Sasha en tercero Connie en cuarto En la zona de Tross Mientras que en la zona de María Armin quedó en primer lugar Por su inteligencia Un día En una villa del muro María Aparecieron titanes Seke quería probar la seguridad de los muros El cuerpo de explosión Hizo una evacuación Y ahora lo último Seke invade Shenganchina Y la usa de base Dice Si quedamos aquí El titán progenitor vendrá Pero no vino En lugar de eso vino El cuerpo de explosión Así que Seke le extendió una trampa Y los masacró Reiner ve que el cuerpo de explosión De esta línea de tiempo No es tan poderosa Como de la que él viene Entonces Reiner dice Seke no va a venir por nosotros Vámonos Está bien Así que Reiner le da una pequeña información a Seke Sobre lo que él sabía Se meten adentro De la ciudad interior Secuestran a miembros de la policía militar Los interrogan Y después de muchas investigaciones Llegan a la capilla Reiner Seke y Pig Están ahí Se enfrentan a Frieda de Reyes Reiner le gana A Frieda Entonces Ahí aparecería Kenny Ackerman Pero por su equipo No podría ganarle Así que Secuestran a Frieda Y se la llevan de ahí En el camino Frieda reizosa la coordenada Y despierta A un titán de la muralla Y hasta aquí esta parte Que pasará en el siguiente Escríbenlo en los comentarios